En Galápagos aproximadamente hay unos 800 pescadores Mi nombre es Félix Roberto Ríos Ortega Estas embarcaciones ahí son de pesca Música 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 Aleja Música ¿Es el tipo así no? A la escuta Música Me convertí en pescador, una por la necesidad de trabajo, porque aquí no hay tanto trabajo en el área privada ni en el sector público, entonces tú buscas trabajo y otras cosas que también antes de elegir esto ya me gustaba andar en el mar, entonces no se me hizo difícil tomar esta actividad, y como era rentable, me gustó y sigo hasta ahora. Esto se llama chinguillo, aquí es para meter pepino, y este es mi encauchado, este es mi encauchado para cuando ando cogiendo peces, para no mojarme de lo que salpique el agua de mar o la lluvia, y para prevenir el frío. Y aquí están los guantes, los guantes para no lastimarse las manos, y aquí tengo las máscaras para bucear, estas son linternas para buceo, esto no le entra el agua, es una prueba de agua, así es un peor... Lynternasенные Maeo los guantes la chica se paga, para que no se suban los lobos, porque los lobos des privacy la lancha o la pueden hundir. Saben llegar los tiburones aquí. No vive en el agua fría. Pero cuando el agua está caliente saben llegar los tiburones por aquí. Si yo no pongo alambre aquí el lobo se sube y me ensucia la lancha. Actualmente estamos pescando pescado fresco trabajamos a través de líneas de profundidad para capturar brujo y meros en una profundidad de 200 a 250 metros de profundidad. Se prende este motor y está conectado aquí una banda. Esto gira y esto manda aire por aquí. Aquí yo he conectado una manguera una manguera muy larga de 100 metros. Se acopla un regulador y se pone acá la faja de plomo, el traje, todo. Regulador a la boca, metal. Necesito unirme a un barco grande porque hay más comodidad. En el barco podemos nosotros tener suficiente hielo para conservar el pescado, tenemos donde dormir, donde espacio para procesar el pescado y otra cosa más importante que el barco me lleva remolque y no sufre mucho mi motor. Me ahorro esa navegada, esa distancia y ahorramos combustible y así se trabaja mejor. Cuando hay demanda de pescado se sale regularmente cada 15 días, más o menos, hasta el viaje, el regreso, el siguiente viaje. Y depende también de las temporadas y el tipo de pesca que se haga. Por ejemplo, cuando es langosta se pesca tres días, dos días o cuatro días a la semana, depende de las condiciones del mar. Bueno, la captura de pepino de mar está regulada por el Parque Nacional Galápagos. Solamente lo pueden ejercer las personas que poseen licencia Parma para realizar actividad de pesca en la Reserva Marina de Galápagos y se pueden capturar solamente los pepinos que midan de 20 centímetros para adelante. Y también hay zonas restringidas donde no se puede hacer esa actividad. Solamente los lugares autorizados y las embarcaciones también autorizadas que posean permiso de pesca emitida por el Parque Nacional Galápagos. Vamos a pescar pepino en esta isla, en Santa Cruz, en Isabela, en Floriana, Española. Totalmente diferente. La captura de pepino de mar se la realiza utilizando el sistema Juca, que es el compresor de aire. Se utiliza equipos como aleta, máscara, trajes para que te protejan de frío porque en la temporada de pepino el agua está muy helada. Se toman las debidas precauciones por la profundidad porque ya ha habido casos de muertes por embolia. Entonces la gente se cuida mucho. Ya la gente no bucea muy profundo. Antes la gente se emboleaba porque buceaba 30 metros, 35, hasta 40 metros. Entonces, ahora lo bucean máximo hasta 20, 25 metros para proteger también su vida. Comienza el 10 de agosto de este año. Se pesca hasta que se complete el cupo que creo que son 600 mil individuos o hasta que se cumpla un mes. Dicen que quizás sea este el último año. Y de ahí entraría en veda por 5 años. Pero no sabemos todavía. Se vende a los chinos. Los chinos son los únicos consumidores de pepino. Y vienen diferentes chinos. Vienen un grupo, pueden ser unos 3 o 4 de diferentes empresas. Ellos compran y contratan gente de aquí para que le hagan el proceso de pepino. El proceso de cocinado, de la sal, de secado, de embalaje, todo eso. Tengo 3 hijos. Mis hijos no les ha gustado el mar. Ellos prefirieron estudiar y ya tengo uno de ellos que es profesional. El segundo está muy cerca también por ser profesional. Mi hija, la última, está terminando el bachillerato para ir a estudiar a la universidad. A ellas les gusta más lo que es el estudio. Y no les gusta la actividad de la pesca. No me gustaría que mis hijos sean pescadores. Es muy dura la pesca y ellos no están preparados para eso. Cuando me jubile, pienso descansar aquí en mi casa. Tengo un proyecto de construir aquí en la casa unos departamentos de alquiler y vivir de lo que producen las rentas.